El diputado Daniel Arroyo tiene la palabra entonces el diputado Daniel Arroyo. Gracias, señor Presidente. Creo claramente que vamos a votar una ley de góndolas que es un avance y que es un avance en varios sentidos. Primero, creo que es una ley que busca el equilibrio. Es evidente que en la Argentina la industria alimenticia es de primera calidad, se ha desarrollado y es competitiva en el mundo. Y también es evidente, como se ha dicho ya aquí, que en el proceso de intermediación gran parte de los productos terminan siendo costosísimos para los argentinos y está muy claro que el productor arranca con precios muy bajos y que muchas veces en la góndola los productos terminan con precios muy altos. Hay Estado en el medio, pero hay mucho de intermediación sin lugar a dudas. Votar esta ley que sin dudas amplía la oferta de productos de alimentos, de higiene personal y de limpieza, es fomentar que bajen los precios, que haya diversidad de oferta y que haya más posibilidades para los consumidores y para todos aquellos que la tienen difícil hoy a la hora de poder ir a comprar, de acceder a lo básico de lo básico. No hace falta dar muchos datos. El consumo ha caído brutalmente en la Argentina. El simple hecho de que mes tras mes baja el consumo de leche, a mi modo de ver, marca el nivel de deterioro general y la necesidad de construir otros instrumentos. Yo veo en la ley de góndolas, además de equilibrio y armonía y la posibilidad de que estén todos los productos en la góndola, también veo desarrollo local. También veo la posibilidad de que los pequeños productores, las pymes locales puedan colocar su producto. Y hay una tarea del Estado de poder acompañar, de armar redes de comercialización, de sistema de crédito a tasas bajas para poder sostener el proceso, de acompañar a la economía popular, a la economía social, a los pequeños productores, a la agricultura familiar. Me parece que tenemos la posibilidad de hacer una ley de equilibrio que achique el proceso de intermediación y los costos de intermediación en la Argentina. Que extienda la cantidad de productos que hay hoy en la góndola y que evita que una empresa tenga tres marcas de un producto y ocupe toda la góndola, pero también tenemos la posibilidad de fomentar al productor local, de fomentar cadenas de producción, de apoyar a los que la llevan adelante, sobre todo la producción de alimentos, en pequeña escala con mucha dificultad. Incorporo acá la idea de marca colectiva, la posibilidad de que pequeños productores se junten en una misma marca, le den escala a su producción y su producción también esté en la góndola. Esto tiene que ver con la política social, no es sólo un tema de competencia, no es sólo un tema de precios, no es sólo un tema de diversificación de productos, es ayudar a que los pequeños productores, los que las llevan desde abajo, los que lo hacen como pueden, coloquen sus productos en la góndola. En definitiva, y cierro con esto, señor Presidente, es una ley que ayuda a diversificar los productos, que extiende la posibilidad de competencia, pero que promueve el desarrollo local, la economía social, los pequeños productores, los que las llevan adelante como pueden, de la manera que pueden. Si a esta ley de góndola el Estado la acompaña con sistema de crédito no bancario a tasas bajas, si la acompaña con apoyo en las escalas de producción, si la acompaña con certificación de calidad, vamos a ir a un esquema donde la ley de góndola, desarrollo local y economía social, formen un trípode que apunte a que haya más gente que produzca, a que haya precios más bajos en la Argentina, más diversificación de productos, y sobre todo, que los que la pasan mal de verdad, que son muchos en la Argentina, vayan y compren sobre todo alimentos a precios más bajos. Es un avance, es importante, con gusto voy a votar esta ley. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.